... ... ... ...lo que queremos conseguir es que se ponga a trámite una ILP que hemos recogido más de 1.400.000 firmas, casi el millón y medio en la cual pone tres puntos básicos que se reconozca la acción en pago de una forma retroactiva que se parecen todos los aucios y sobre todo que se consiga también el alquiler social ¡No! 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 ¡Ocupación! 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 Han aceptado, la han aceptado a debate, no la han aceptado Sí, claro Tienen que debatir, pero bueno, por lo menos hemos conseguido algo, hemos dado un paso después de tanto suicidio y tanta que ha habido, yo que sé que se les caiga un poco la cara de vergüenza que den un paso hacia nosotros, hacia nuestras reivindicaciones Esperamos que escuchen a la sociedad Lo más importante de oler a los políticos o lo que exigimos a la clase política esa mayoritaria e intolerante es que escuche y si hay un millón y medio de personas que están con sus firmas más el clamor popular No tienen otro remedio que aceptarla Van a intentar darle vueltas pero nosotros y nosotras como plataforma no cederemos en ningún momento a sus pretensiones de recortar los derechos y todo aquello que no sea una reforma de la ley hipotecaria de profundidad no lo aceptaremos y seguiremos en la calle ¡Valencia está presente! ¡Se nota! ¡Se siente! ¡Valencia está presente! ¡Se nota! ¡Se siente! ¡Valencia está presente! ¡Se nota! ¡Se siente! ¡Valencia está presente!